Yosanki, alias Ana la Cubana, fue vinculado a proceso por el homicidio de Jorge Abel Velázquez Ocampo, dueño del bar gay Francos. El juez de control determinó que había elementos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso del imputado, por lo que permanecerá en prisión en el Cerezo de San Miguel. Jorge Abel fue hallado muerto el pasado 22 de julio en su departamento en la 24 Sur de la colonia Chulavista. El empresario tenía varias lesiones, estaba amordazado y maniatado. Toda la información sobre este caso la encuentras en CódigoRojo.mx, el portal de noticias de seguridad de los poblanos.